¡Chivas! 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 Bienvenidos a la Nación Chivas, gracias por estar con nosotros. Como les decía, el equipo viajó desde este viernes, un día bastante pesado para ellas, porque además fue un viaje con escala, no fue un viaje directo. La citaron temprano, ahí en el estadio Akron, tuvieron desayuno grupal a las 11 de la mañana, salieron al aeropuerto poco antes de las 12, viajaron hacia Dallas, un vuelo a Guadalajara-Dallas, a las 3, 3 y media, y después hasta en la noche, a las 8.40, tuvieron el vuelo de Dallas, perdón, hacia Filadelfia, o sea, un poco ajetreado el día para ellas, porque miren, la citaron a las 11 de la mañana, y llegaron pasada la medianoche a Filadelfia, así que viaje cansado, seguramente tuvieron ahí algunas horitas para estar en Dallas, dando la vueltecita, en lo que esperaban la conexión, pero de alguna manera perdieron este día viernes, entrenamiento para este sábado, y ya todo listo para el partido. Así fue la llegada del Guadalajara, ya les decía, pasada la medianoche, y les vemos ya a las chicas un tanto cansadas, dispuestas a ir a descansar a su hotel, el hotel de concentración fue el Westing, allá en Wilmington. Este, me dirán, ¿por qué no jugaron en la sede habitual? El equipo de las Spirit de Washington, normalmente juegan en Washington, pero están probando, decía por ahí el reporte, están probando jugar en otra cancha, yo no sé si porque se quieren expandir, o yo no sé si estén pensando más adelante en cambiar de sede, de hecho, este primer partido, inicialmente se había anunciado, se ha anunciado, perdón, como partido, con sede a definirse. ¿Quiénes viajaron? Bueno, vamos a iniciar con las que no, y la gran duda era la de Casandra Montero, habíamos platicado, además de su lesión, una lesión de la que, pues nada más dicen que ya está en la última fase de su recuperación, además de eso, habíamos comentado también que tiene problemas de visa, o tuvo problemas de visa, si ya los resolvió, aún no lo han informado, pero tenía la visa suspendida de manera indefinida, oficialmente no se sabe si ya tiene el permiso, si ya tiene, si ya recuperó su visa que estaba suspendida, o si es por la lesión, como quiera que sea, Casandra Montero no viajó, una de las bajas más sensibles de este equipo, y varias más, pero las demás no son bajas por lesión, simplemente no entraron en los planes de Joaquín Moreno, y me refiero a jugadoras como Kimberlín Galicia, algunas que habían tenido participación, Citlal y Luna, Ivón González, que yo pensaría que bien pudo haber encajado en este equipo, que para mí es un equipo que va limitado, porque nada más viajaron 20 jugadoras. Ahora revisaremos la lista de las convocadas, antes de ello les invitamos, si no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, clic también a la campanita de notificaciones, para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el rebaño sagrado, si les gusta este video, denle clic al botón de like, si les gusta nuestro canal, ayúdenos a compartir, gracias a los que nos apoyan de manera constante, tenemos sorteo para suscriptores, y también sorteo para los miembros, los que tienen algunos beneficios, habrá un sorteo exclusivo para los miembros, si no son miembros nos pueden apoyar, dándole clic al botón de unirse, esa membresía tiene un costo de 49 pesos mensuales o 3 dolaritos al mes, así que son diferentes maneras de participar, para los dos habrá sorteo, si hoy ganan las chivas, hoy les informamos la dinámica. Vamos a platicar de las jugadoras convocadas, les decía, viajaron 20 jugadoras, para mí es un plantel limitado, evidentemente, esto tiene que ver con el presupuesto, no es lo mismo viajar a Estados Unidos, pagar los vuelos, hospedaje, los viáticos, en dólares, me parece que chivas pudo haber llevado más jugadoras, pero pues nada más en lo presupuestado, entraron 20, ellas son las 20 jugadoras convocadas para este par de partidos, si digo par, porque van a jugar dos de la Summer Cup, regresan a México para enfrentar su partido de la Liga Mexicana contra Mazatlán, y se regresan otra vez a Estados Unidos, Blanca Félix y Celeste Espino a las arqueras, defensas, Jackie Rodríguez, Damaris Godínez, Kimberly Guzmán, Carla Martínez, Alessandra Ramírez y Chely Torres, las defensas, mediocampistas, Caro Jaramillo, Gabi Valenzuela, Yamile Franco, Jocelyn de la Rosa, Vicky Acevedo, Monce Hernández y Dani Delgado, y las delanteras, Boyi Iturbide, Dana Sandoval, yo espero que tenga un buen torneo, Dana Sandoval, Rubi Soto, Licha Cervantes y Viri Salazar, las 20 jugadoras que ya están allá en Estados Unidos. Vamos a revisar el calendario, chivermanos, porque siguen quedando dudas y preguntas. Bueno, les decía, Guadalajara debuta este domingo contra el equipo de Spirit de Washington, partido a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México. El horario que les estoy dando es tiempo del Centro de México, partido de la jornada número 1. Rápidamente, del Spirit, ¿qué les digo? Recientemente, equipo campeón, ¿eh? O sea, no es tampoco cualquier equipo, fueron campeonas ellas en 2021. Recientemente ha llegado el que fuera entrenador, director técnico del Barcelona Femenil, ¿eh? Nada más y nada menos. Ese es el, bueno, un par de datos del equipo de las Spirit de Washington. Después, una semana después, para el próximo viernes 26 de julio, Guadalajara enfrentará al equipo de Chicago, las Red Stars, que este equipo también es un equipo importante, ha participado en las dos ligas importantes, fundación de las dos ligas allá en Estados Unidos. No le tocó un grupo sencillo de verdad a nuestras chicas, ¿eh? Su entrenador es actualmente Lord Donaldson, entrenador que en su momento dirigió a la selección femenil de su país. Es, o sea, un director de selección nacional. Este será el segundo partido. Después vienen a jugar a México. Nuestras chicas vienen a jugar a México, partido contra Bazatlán, y se regresan a Estados Unidos para enfrentar el tercer encuentro contra el Gotham, que es el actual campeón de su liga. Así, así está el grupo de nuestras chivas femenil en esta Summer Cup. No será sencillo, pero se puede. Sabemos que se puede. Pues ahí está, chiva, hermanos. Todo listo para la Summer Cup. Que haya fortuna para nuestro equipo. Aquí estaremos dando seguimiento, por supuesto, a este torneo. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la nación, chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete.